Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Acá Martín, productor de Núcleo, al servicio de la comunidad como siempre. Y estamos en un nuevo reto, estamos en el estudio con la señorita Nurifari. Ahí la podemos ver, su mano. Y ahora vamos a proseguir. Tenemos que cerrar un tema. O sea, hay que terminar de mezclar la pista, nivelar las voces, masterizar y pasarlo por las válvulas. O sea, lo pasamos por las válvulas, masterizamos, nivelamos. Y ahí te entrego el audio como si fuese que vas a la panadería y te compras una pasta frola. Bien, acá está. Tenemos un ritmo. Que le quiero exagerar un poco eso de la percusión. Que me parece que es algo ganador del tema y lo tengo medio bajo. Pero como todavía no tenía bien definido cómo iba a ser la banda o cómo iba a estar, terminó corriendo medio atrás esa percusión. Pero me parece que es ganadora. Ahí va. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y hoy no soy tu lugar y favorito. Y hoy sos mi miedo infinito. Donde te voy a volver, me alejaré. Bueno, después, importante, esto del tema del máster, yo te voy a pasar los tres archivos como siempre, la versión de Spotify, la versión de YouTube y el MP3. Pero, ¿cuál es el gran problema que pasa ahora? Esto también lo cuento en el video, porque es importante que todos lo sepamos. Básicamente arrancó la carrera del volumen de vuelta. O sea, ¿qué significa eso? No, que capaz vos subís a la plataforma el audio de Spotify y te termina sonando bajito el tema. Y decís, ¿por qué? O sea, yo veo la normativa de Spotify, tipo, les mando el tema como tiene que ser, porque mi tema suena bajito. Y después veo que va, sube, no sé, cualquier banda medio fulera sube la canción así nomás y suena más fuerte el tema de él que el mío. ¿Por qué? Si yo respeté las reglas y él no las respetó, ¿por qué su tema suena mejor? Entonces, o sea, yo te paso la versión de Spotify, pero también, o sea, te sugiero, o sea, si tenés la posibilidad de subir, acá pasa a hacer dos lanzamientos, uno con la de Spotify y uno con la de YouTube y elegís cuál es la que suena mejor. O directamente subí la versión de YouTube a Spotify. Aún así te paso por protocolo, te paso el archivo de Spotify y yo te lo paso. Es lo mismo que te paso una inerte barra de carbono, o sea, no, y sí, subí la de YouTube, subí la de YouTube y si distorsionan lo lanzás de vuelta con la de Spotify, pero para mí es la, ahora ya hay que usar, ya, sí, se ha terminado. Le suelto la mano, le suelto la mano a Spotify. Sí, básicamente tenés que subir. Claro, ¿cuál es la diferencia? O sea, uno tiene el imitador y el otro no. O sea, entonces uno suena más fuerte. El de YouTube siempre suena más fuerte que el otro. Es el, en realidad, el verdaderamente terminado, es el de YouTube, el MP3, esos son los verdaderamente terminados. El de Spotify hay una parte que el proceso yo no le pongo. Pero bueno, o sea, tuve que modificar un poquito la forma en la que estaba haciendo los masters. Este, porque bueno, básicamente, o sea, para qué me pones un semáforo si todos van a pasar en rojo, vete, ¿no? Al pido. Y no me voy a quedar afuera de la fiesta. Pero bueno, sí sé que se están quejando todos. Porque la gracia de esto es, bueno, yo te, subís el tema como te lo piden ellos y después vos vas y te dicen, te ofrecen una opción y con una inteligencia artificial vos lo podés masterizar. Y lo único que hacen es subirle volumen. Que el volumen que, en realidad, por normativa vos no les mandás. Y vos pagaste dos, pagaste dos o tres dólares más. Eh, pará, eh. Me estás cagando. No, duérate. Entonces, ¿está todo bien con las inteligencias artificiales? Está todo bien con todo eso. Pero, o sea, por otro lado y estás así. Yo ya te mando un audio que está listo, no me... Por más que venga Terminator a mezclarlo, o sea, no me importa, o sea... Ya está listo el audio, tipo de... No toques mi audio, ¿viste? Ahí está. Pero eso, lógicamente, es aprovechado por todos y, bueno... Era, antes era quien sonaba más fuerte, era el, el, como, el mejor. Entonces venían, no sé, las bandas que sonaban más... Por eso escuchabas, decías, ah, este tema suena un poco más fuerte que el otro. Y decías, ah, se escucha mejor, sí, también se escucha. Todo re quemado. Acá está, mirá. Un poquito de esto. Bueno, listo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, sin mastering, esto es así. Y con mastering. Y ahí va. A ver, qué pequeño detalle que me estaba omitiendo. Ahí está. Tarde, pero seguro Te busqué entre los amores perdidos Nos encontramos mal Pero sentimos Que podíamos hacer algo lindo No fue tu mala intención No fue mi roto corazón Pero sufrimos Nos lastimamos más De lo que nos quisimos Y hoy no soy tu lugar favorito Y hoy sos mi miedo infinito Ya no te espero volver Ya no me buscaste más Como ayer Y hoy no soy tu lugar favorito Y hoy no soy tu lugar favorito Y hoy no soy tu lugar favorito Y hoy sos mi miedo infinito Donde te voy a volver, me alejaré Donde me encontraste, no irás otra vez Camino a la perdición, sigues con vos Coresones rotos, ahí estábamos Intentando algo que nunca funcionó Camino a la frustración Y quizás te vea de nuevo Pero no con esos ojos que gritan te quiero No con esos ojos que alguna vez te quisieron Y hoy ya no puedo escuchar tu nombre Sin sentir depresión Aunque a veces te anhelo o lo que creí Que eras antes de enero Y hoy no soy tu lugar favorito Y hoy sos mi miedo infinito Ya no te espero volver Ya no me buscaste más Como ayer Y hoy no soy tu lugar favorito Y hoy sos mi miedo infinito Donde te voy a volver, me alejaré Donde me encontraste, no irás otra vez Cuídelo para tu consuelo Y un maldito pasatiempo De esos que no quieres recordar Y nunca más De esos que ya dejaste atrás Fui miedo para tu reflejo Fui susto para tus miedos Fui dolor para tu encuentro Que casi provoca un falso amor eterno Ni enero Nerdy fight Sí Gracias por ver el video.